Luba Y llegó Producciones Luna El Luna Mayor El famoso Smiley Ya los solideros la vienen tocando Y los juganderos ya la están gozando Este nuevo ritmo que viene pegando Y con tu pareja debes de gozarnos Esta nueva cumbia, cumbia de los barrios Cumbia de los barrios Y un poquito de tambor Tambor Escúchela En Brooklyn Alexis y J.D. Luka Los infamosos del barrio Y ahí va Para todos mis santaneros ¿Con quién? Ya los solideros la vienen tocando Y los juganderos ya la están gozando Este nuevo ritmo que viene pegando Y con tu pareja debes de gozarnos Esta nueva cumbia, cumbia de los barrios Cumbia de los barrios Ese es el señor Luna El famoso Mexiquín El famoso Mexiquín Seca el ritmo Seca el sabor Puro bailador Cumbia de los barrios 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 CC por Antarctica Films Argentina